Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar explicando cómo encantar vuestro tridente Y es que podéis tener dos tridentes Empalar 5 y rompibilidad 3, reparación y aguas revoltosas o riptite Y empalar 5 y rompibilidad 3, reparación, lealtad 3 y canalización, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El otro es que sería más para atacar a distancia y para que cuando haya tormenta Pues realizar daño con rayos y tal Y este estaría muchísimo más enfocado a tener una mayor movilidad, ¿vale? Y usar el tridente correctamente, ¿vale? Todos los encantamientos se han explicado en el canal Y si queréis sacar el máximo partido a los dos tridentes, pues... Lo único que debéis hacer es miraros las explicaciones de los encantamientos Y bueno, dicho esto, ¿qué recomiendo yo, no? Recomiendo básicamente, obviamente, el de movilidad Creo que si queremos daño a distancia el tridente está bien Pero únicamente va a estar bien contra aquellos objetivos que estén tocando el agua O cuando esté lloviendo, va a ser aquellos únicos momentos en donde lo vamos a requerir Y en cambio la movilidad la vamos a requerir siempre el 100% del tiempo Bueno, así de decir que yo, eso sí que es algo muy mío y que a lo mejor no tiene tanta utilidad Pero suelo llevar siempre los dos tridentes completamente encantados al máximo En mi inventario La verdad, tanto en survival como en servidores como en todas partes O sea, me parece que los tridentes están rotísimos Y el de movilidad, obviamente, lo debéis tener sí o sí Pero el de disparar a distancia, pues eso ya depende de por gustos Vale, a mí me gusta porque está todo en uno Es como que puedes disparar sin necesidad de tener flechas en tu inventario ni nada Y además te permite, pues, realizar una buena cantidad de daño Que es bastante soportable Así que nada, poco más Me espero que os haya gustado este vídeo Si así, déjate un buen me gusta Nos vemos en la próxima ¡Adiós!